¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer hoy otro tarot por sí o por no. Mi nombre es Robertino, suscríbanse si quieren ver más videos de esto y vamos a ver si lo que ustedes preguntan, que pueden preguntar lo que quieran, es sí o no. Les voy a contestar además, les voy a dar opciones, según más o menos imaginando distintas áreas donde podría estar la pregunta de ustedes, para darles algunos detalles de por qué sí o no. Así que no se muevan de acá, pongan like si pueden para que puedas ir haciendo más videos, ya estoy mezclando un poco el más o los mezcladas finales y voy a hacer tres opciones para hoy, para sí o no. Un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina y del resto de Latinoamérica, donde tengo consultantes y siempre me piden saludos. Así que voy a mandar esta vez un saludo muy especial para Colombia, que hubo gente que me pidió que los salude. Vamos a hacer las tres opciones. Ya estamos acá bastante afilados para ver qué nos sale, a ver qué nos va a salir y vamos a poner tres piedras. Clásico, simple lo de hoy, para que puedan tener buenas contestaciones con tres opciones. Recuerden que en el canal tienen muchísimos videos de estos, estoy haciéndolos casi, es lo único porque me encanta hacerlos y todos son atemporales. O sea, todos los videos que tienen en el canal no tienen fecha de vencimiento. Entonces en el momento que ustedes lo entran a ver y les va a hablar de la situación que cada uno está presentando. Piedra negra, piedra rosa y piedra blanca en el final. Acá tenemos las tres opciones, así simple, con piedritas. Hoy no hice nada rebuscado. Me voy a quedar unos segundos callado, así ustedes pueden elaborar la pregunta y también elegir cuál de estas piedras los atrae. Bueno, me imagino que ya habrán elegido alguna, así que voy a sacar la rosa y voy a sacar la blanca también. Acá tenemos la rosa, la voy a poner aparte y voy a sacar la piedrita blanca. Y nos vamos a quedar ya, ya mismo con la piedra negra. La vamos a poner en el centro, así para presentarla. Piedra negra, así que piedra negra, vamos a ver si lo que preguntaste es sí o no. Voy a poner la piedra negra acá. Voy a mezclar solamente un poquito apenas. Nada más que para darle un poco de cariño a las cartas, como digo a veces. Y ya mismo, bueno, está todo bien. Ahí se me empieza a trabajar la lente de la cámara. Ahora voy a cortar y ya está. Voy a colocar las cinco cartas para esta piedrita negra que tenemos hoy. Dos, tres, cuatro y cinco cartas para la piedrita negra. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Piedra negra, si esto es sí o no. Para el amor, para el trabajo y lo económico. También para estudios. Vamos a ver un poco todo, qué hay por sí y por no para esta piedra negra. Voy dando vueltas. La carta de los enamorados. El rey de copas. El dos de espadas. La torre. Y por último, el cuatro de espadas. Bueno, bueno, bueno. Piedra negra, vamos ya por amor. Los que hicieron alguna pregunta relacionada con la pareja. Siempre les hago la misma aclaración. Los que siguen el canal ya saben que yo no subestimo a los consultantes. Y que no les digo solo lo que quieren escuchar. Se los aclaro. Si sale que sí, yo les voy a decir que sí. Ahora, si sale que no, no les voy a mentir. Y en este caso la respuesta es no. Es un no rotundo. Si están, sobre todo, si tiene que ver con el amor. Si tiene que ver con el amor, pero de la negra. Si bien les sale la carta de los enamorados. Que es, si no, la carta más importante que hay en la baraja con respecto al amor. Me habla de un amor muy bueno, aparte con el rey de copas al lado, del cual hubo una separación y hubo una destrucción. Y me cuento también que muchos de ustedes que están consultando por la piedra negra están en una situación como esta, ¿no? De recogimiento, de tristeza, la última carta que ven. Y además está la torre destruida en el medio. O sea, imagínense que no les puedo decir que sí a lo que preguntaron sin tener que ver con una pareja. Si me están preguntando por la supervivencia de una pareja, es momento tal vez, y es una recomendación, de entender que esto tal vez haya terminado. Como les dije, yo no lo subestimo. Hay gente que toma mal que le digan cosas negativas. Yo si me sale bien la tirada, les voy a decir bien. Y si no me sale bien, no. Y acá tengo toda la sintomatología por desastre. De un amor que se está terminando o se terminó. Está la carta de la separación, que es el dos de espadas, la torre destruida y el dolor provocado en la persona por ese amor. Si es una situación en la que ustedes están preguntando si una persona va a volver, es probable que esta persona vuelva. Porque ahí en ese caso sí, la respuesta es sí. Si la persona va a volver, sí. Y va a haber amor, pero después volverán a separarse y volverá cada uno por su lado. Si lo que me preguntan es si le gustan a una persona, sí, le gustan a una persona y también cambia la respuesta es sí. Pero después se separarían, vuelve lo mismo. Toda esta parte, estas tres cartas del final, son tres cartas que sentencian una relación a largo plazo. Por supuesto, si ustedes dicen, mirá, me quiero divertir, la verdad la persona me gusta, quiero intercambiar algo con esta persona, la posibilidad la van a tener. Ahora, no sueñen con una relación, digamos, de lo que se llama formal o como la quieran llamar. Si me preguntaban por el dinero, la respuesta es también que no. Que no quiere decir que no va a pasar nunca. Entiendan eso también. También puede tener que ver con que se postergue un poco este cobro. En el caso de lo laboral también, se va a postergar un poquito, por lo menos por ahora. En el caso de los estudios, bueno, estudien más. Han estudiado bien la primera etapa, pero ahora están abandonando. Así que tienen muchas posibilidades de que no les vaya bien en las materias, si quieren rendir materias o algo. Así que, el tema no es ponerse mal porque el tarot me dice que me va a ir mal. El tema es estudiar más para que no ocurra lo que acá dice el tarot. Para eso sirve el tarot, para informarse de la tendencia dominante y dar la vuelta. O sea, ustedes siempre van a tener la última palabra. Lo mismo que en la pareja. Yo no puedo decir a alguien que porque esto sale acá, no van a tener nunca la posibilidad de remontar esa relación. Porque no sé cuánto están dispuestos a dar ustedes. Por lo que se ve, como les decía la pareja, era una buena pareja. La verdad es muy lamentable. Pero bueno, a veces la vida se presenta así. En cuanto a lo espiritual, si me preguntan por un camino de vida o por alguna cosa que esté relacionada con lo espiritual, justamente la enseñanza es esa. Que cuanto más nos relacionamos con el amor y con nuestros propios sentimientos en cuanto al mundo, estamos hablando en este caso, nos tenemos que dar cuenta que nos podemos separar del mundo y sentir que hemos perdido todo. ¿Qué quiere decir a nivel espiritual? Coméntenme también si les gusta la lectura espiritual. Sé que algunos sí, porque alguna gente me dice, no, me gusta algo más puntual. Bueno, lo que quiere decir exactamente es eso. Es que el amor es una de las fuerzas más maravillosas del mundo. Pero aún el amor, cuando nosotros estamos separados de alguna manera de nuestra vida por el amor, no tenemos todo. Siempre nos va a faltar algo. Es una etapa de la enseñanza, pero no lo es todo. Es un muy interesante mensaje. Así que, Piedra Negra, les deseo que esto haya sido una buena información para ustedes, que puedan tomar decisiones adultas, que no estén llorisqueando como niños solamente porque no se cumple lo que quieren. Y sepan siempre, como les dije, que yo no los voy a subestimar, voy a decir lo que me sale. Así que les mando un saludo muy grande desde acá. Por supuesto que me molesta tener que decirles que no funcionan las cosas, pero se van a recuperar y probablemente van a mejorar y van a tener mejores cosas. Un saludo muy grande, Piedra Negra. Voy a retirar las cartas de la Piedrita Negra. Y vamos ya mismo a ver qué nos quiere decir la Piedra Rosa. La tenemos acá en espera, está a punto de salir a pista la Piedra Rosa. Acá está. Tenemos la popular Piedra Rosa del canal. Será por el color del amor que la eligen tanto. Yo veo que las reproducciones están muy en la Piedra Rosa. Un saludo muy grande, como siempre les digo, a España, a Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile también. La gente de Chile que me han escrito ahí, que querían saludos. También un abrazo muy grande para la gente de Chile. De Colombia, por supuesto, también. De Uruguay. Nuestra hermana. Nuestro hermano país de Uruguay. Acá, bueno, vamos ya a responder por sí o por no a la Piedra Rosa. Vamos a poner las cartas, son una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora tenemos las cinco cartas que van a definir el sí o el no de esta Piedrita Rosa. Como les digo siempre, y se lo decía recién a la Piedra Negra, yo no subestimo a mis consultantes, con lo cual, si sale que no, les voy a decir que no. Y no me interesa decirle, la persona va a volver y que no vuelva nunca. Ustedes se queden contentos diez minutos y tengan su vida anclada esperando eso. O sea, yo lo que busco es decirles exactamente lo que me quieren comunicar las cartas para la opción que ustedes elijeron. Tenemos el siete de espadas. Hoy está fuerte la tirada. El as de bastos. El nueve de bastos. El hermitanio. Y por último, el caballo de pentáculos. Bueno, es una tirada muy interesante para analizar. La respuesta a lo que ustedes preguntaron tiene que ver con esto. Si preguntaron algo que tiene que ver con pareja, yo ahora les voy a decir si es sí o no. El siete de espadas. O sea, esto me indica que en muchos de los casos de mis consultantes, antes de preguntar esto, ha habido una separación. Ya sea una separación formal de una pareja constituida o una separación temporal en este momento con esta persona. Después tengo el as de bastos, que quiere decir que se está empezando a trabajar, a revertir eso. También el nueve de bastos, que nos indica como esta chica, fíjense, ya está mirando hacia el futuro a ver qué se viene. Hubo una introspección de parte de mis consultantes, como que hizo un análisis de cómo se comportó, o de las cosas que hizo. El ermitaño nos trae frenar para pensar, lo cual es interesante, ¿no? Y la respuesta a lo que están preguntando es sí. Y hay un acto generoso de alguno de ustedes, y yo supongo que es de la otra persona. O sea, si me están preguntando si una pareja va a ir bien, aunque piensen que ha habido una separación, obviamente esto tienen que tratar de olvidarlo, no estar todos los días con esto pendiente. La verdad que el pronóstico es muy bueno. Y la respuesta es, para la piedra rosa, en todo lo que tiene que ver con lo afectivo, sí. La respuesta es un sí. Si me preguntan si a ustedes le gustan a una persona, o le resultan atractivos a otra persona, la respuesta también es sí. Siempre terminamos con el caballo de pentáculos, que es una carta de riqueza y de generosidad. Y también tenemos el ermitaño. Ustedes realmente han cambiado algunas cosas, y están en un momento ideal como para que esta persona se acerque a ustedes. Como les digo siempre, si la persona no se acerca, tengan la predisposición y la personalidad de ser ustedes lo que se exponga. El éxito no es para la gente con miedo en este mundo, y eso también involucra el amor. Así que, tú siempre hago un llamado para las dos partes que se acerquen, y no empiecen con esas cosas de redes sociales o de comunicaciones, que, ay, ¿cuándo me va a escribir y va a valer la pena? O sea, ¿así realmente pretenden pelear por el amor de sus vidas? La verdad es que no tienen mucha predisposición. La respuesta es sí. Si preguntan si una persona va a volver, la respuesta también es sí. Va a tardar un poco, está reflexionando esta persona, y el ermitaño tiene que ver con el otro, pero va a volver y va a volver con una buena actitud hacia ustedes. Si me preguntan por el tema laboral, es un muy buen sí. Es un sí grande para el tema laboral. ¿Por qué? Porque tengo el as de bastos. Tengo el uno de bastos. Es el comienzo del trabajo. O sea que si ustedes quieren jugar un poco al tarotista, podrían decir que si están buscando trabajo, la respuesta es un sí gigante. Y no solo es un sí gigante, sino que están capacitados para hacerlo por el ermitaño, y además de eso tienen el caballo de pentáculos. O sea, un salario, una retribución económica, realmente muy interesante con este trabajo piedra rosa. Ténganlo muy en cuenta los que están buscando trabajo. Sé que tal vez están mal por esto, porque esto me indica que perdieron un trabajo, pero lo que estuvieron mirando, esto que estuvieron estudiando, es muy buena idea. Lo mismo para aquellos que tienen un proyecto económico, que no sea laboral, sino que me pregunten por un comercio, por un negocio que tienen, por algún tipo de inversión, incluso financiera, muy bueno. Se ve el oro acá llegando, y es increíble a nivel económico esta respuesta. Supieron esperar, y ahora se merecen el dinero. Me habla de haber empezado esto, haberlo llevado adelante, haber meditado mucho, después de algún traspié, y eso indica que se merecen este reconocimiento económico. También para los que estén esperando un aumento laboral, también es muy buena la respuesta es sí. Para los que estén esperando cobrar algún dinero que provenga de alguna situación que han generado, la respuesta es sí. Y sobre todo, como les decía, para los que están haciendo inversiones financieras, es espectacular. Encima en este momento es una situación por ahí en los mercados bastante extraña. Un día voy a hacer una tirada sobre mercados, así que está como para ver si uno entra y agarra alguna subida. Vamos a seguir con el tema. Para los que pregunten por estudios, por estudios, bueno, sigan con esto. Esto quiere decir que empezaron a estudiar, empezaron a darle seriedad. Cuando uno, yo fui estudiante muchos años, cuando uno va delimitando un poco el estudio. ¿Vieron? Cuando uno lo tiene organizado, y la cosa empieza a funcionar. Bueno, esa es la idea. Está bien organizado, lo tienen planeado, se están concentrando, así que aprovechen. El resultado va a ser impecable, impecable, alta calificación con el caballo de pentáculos, y muy buena ganancia para ustedes, porque les va a dar seguridad como estudiantes, esto que tienen por delante. Así que adelante los que están estudiando. Casi digo, adelante estudiantes como una canción de los tuits. Para los que quieran un lenguaje espiritual, o una idea de cómo significa esto en la Pedra Rosa espiritualmente, o como digo, en su propio camino de crecimiento, esto es lo que nos enseña, la enseñanza de esta tirada para la Piedra Rosa, es que cuando sentimos que nos han robado todo, siempre es buen momento para empezar, para planear, para concentrarnos en nosotros, y la fortuna va a venir. Ese es el mensaje general que tiene esta tirada, y que yo lo estoy aplicando a las posibles preguntas que ustedes hagan. Así que, excelente Piedra Rosa, no por nada, como digo siempre, es una de las piedras más populares del canal, les ha dado un muy buen resultado. Recuerden que también pueden preguntar una pregunta por cada una de las piedras, ¿no? Así que es una opción que tienen. Muchas gracias, les deseo lo mejor Piedra Rosa, y voy a seguir ahora con la Piedrita Blanca. Vamos a ver, qué nos propone esta hermosa Piedrita Blanca que tenemos acá. Recuerden, Piedra Blanca, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Así que las voy a poner acá, me voy a poner la Piedra Blanca, voy a mezclar un poquito nada más, envío un saludo hacia Estados Unidos, México, España, Argentina, el resto de Latinoamérica, y también Bolivia, que es un país que pocas veces nombro, y que también tengo gente querida, consultantes que, tanto que están en Argentina, como que me hablan desde la ciudad de La Paz. Así que bueno, les voy a mandar acá, las cinco cartas Piedra Blanca, para contestarles, una, dos, tres, cuatro, y cinco piedras, cinco cartas para la Piedra Blanca. A ver qué nos quiere decir, en distintos ámbitos, vamos a ver el amor, el dinero, todo va a ser una contestación. Tenemos el, hablando de dinero, tenemos el cuatro de pentáculos, cómo cuida la billetera esa chica, ¿no? Paje de pentáculos, todo viene de dinero, a ver qué pasa en el amor. Acá ya apareció, diez de pentáculos, la reina de espadas, y al final tenemos el seis de espadas. Bueno, esta respuesta es diferente, para los distintos aspectos que han preguntado. Así que les voy a dar la contestación. En lo que tiene que ver con el amor Piedra Blanca, la respuesta es no. No, pero, pero, vamos a hacer una salvedad, para que se entienda bien de qué trata este no. Si hicieron una pregunta por atractivo, o sea, si le gustan a una persona, la respuesta es sí. Si hicieron una pregunta de si una persona va a volver, la respuesta es sí. Si hicieron una pregunta que tiene que ver con si la pareja va a ir bien por ahora, también la respuesta es sí. Entonces me dirán, ¿y por qué decís que la pregunta es no? Digo que la pregunta es no, porque ustedes, si tienen el interés en esta carta, que es formar una familia, llevar la relación al siguiente paso, y sospecho que muchos preguntaron eso, la respuesta es no. O sea, para cuestiones de formalizar la pareja, la respuesta es no. Para todo lo que sea, tener una relación que uno pueda llevar, sin pedir más, sin que haya proyectos superadores, solamente basados en la inteligencia, y no embarcándose en nuevas cosas, como me dice la última carta, la respuesta es sí, pero cuando ustedes se quieren embarcar en algo nuevo, o le exijan a esta persona que los tome en serio, uso esa expresión por usarla, o que formalice, la persona no quiere formalizar. Tengan en claro eso, si quieren disfrutar de la relación, estas tres cartas nos indican que está perfecto, que es, acá está, un poco la actitud del otro, se guarda un poco, así como esta chica guarda la cartera, pero es un amor que se renueva, y que lo peor de todo, por lo que ustedes se confunden, es que hay un ambiente familiar, en esta relación, pero no hay una idea de concretarlo, ahí es donde está, por ahí lo que los confunde, que por ahí me dicen, pero esta persona me habló de que él quiere, o ella quiere, tener una, sí, pero esta persona está bastante confundida, en lo que elige, lo que dice, o lo que quiere, no es lo mismo que puede dar, perdónenme por lo cortante de la explicación, pero creo que me entienden bien ustedes, así que es eso, no les puede dar, o tal vez no quiere, o lo que sea, en este caso, no hay forma de concretar esta idealización familiar, que ustedes tienen en la cabeza, así que pueden tomar esta pareja, pero no verlo de ese lado, la tirada es totalmente distinta, para aquel que preguntó por dinero, aquel que preguntó por dinero, o por trabajo, la respuesta es sí, la respuesta es sí, no es no, como en el caso del amor, pero, y viene la aclaración otra vez, tienen que tener cuidado, hay una advertencia, en estas últimas dos cartas, que es muy interesante, ustedes me preguntan, voy a mejorar en los ingresos, en mi comercio, en mi empresa, en mi proyecto, en mi emprender, no que emprendí, la respuesta es sí, pero tengan cuidado, de usar la cabeza, después de esta mejora, acá viene una mejora, y tal vez, si ustedes no lo tienen en cuenta, tomen malas decisiones, o, como dice la última carta, se embarquen en querer crecer demasiado, y eso no les vaya bien, lo mismo que para los que hacen inversiones financieras, que tengo muchos consultantes, acá, ellos me van a entrar más rápido, porque es parte de la vida financiera, van a tener el dinero, el 10 de pentáculo se acerca, ahora, cuando ganen este dinero, no se crean, como digo yo, que todo el año es navidad, y vuelvan a reinvertirlo, para terminar perdiéndolo, porque eso es lo que hay acá, acá, hay una caída, impresionante, si están, viéndome alguna gente que invierte, sabe de qué hablo, esta es una recuperación momentánea, no confíen en largo plazo, saquen el dinero, una vez que tengan una ganancia, lo mismo para los que estén realizando, negocios que sean de corto plazo, bueno, recuerden no, o no crecer, o no reinvertir el dinero, el tema es, agarren el dinero, llévenselo, no hay más que eso, para los de trabajo, lo mismo, no intenten agrandar, la cantidad de, de trabajo que desempeñan, no, no intenten ampliarse, o, ascender en este momento, tienen una buena paga, es dinero que a ustedes les está ingresando, sean inteligentes, como dice esta reina de espadas, y no intenten embarcarse en nuevas aventuras, cuando todo funciona bien, descansen un poco, ya habrá tiempo, de poder, buscar algo más, de ser ambiciosos, no está mal ser ambicioso, es una de las mejores decisiones, que uno puede tener, pero a veces la, digamos, el exceso de ambición, puede provocar que esto termine mal, entonces, tengan este 10 de oros, que es muy bueno para ustedes, este paje de pentáculo, esta plata, que pueden llegar a borrar, económicamente, por ahora, conformense con eso, no quieran dar el gran salto, pues se van a caer, esa es la pretencia, lo que preguntaron es si, lo que preguntaron es si, para los estudiantes, algo muy parecido, a lo del dinero, si me están preguntando, por los estudios, tal vez, si tienen que dar, más de una materia, probablemente, en la primera materia que tienen, les va, comentenme después si les pasó, porque yo lo veo muy claro, a alguno de ustedes, que está escuchando el video, le va a pasar, eso, y traten que no pase esto, ¿no? Cuando den esa materia, en la primera, tal vez si tienen que dar varias, le van a ver muy bien, entonces, van a creer, otra vez lo mismo, que todo el año es navidad, que siempre les puede ir bien, y en la segunda, pueden llegar a fracasar, así que tengan cuidado, no se compren esa victoria, no bailen de más, antes de concretar el triunfo, entonces, está muy bien como están estudiando, les va a ir muy bien inicialmente, tengan cuidado, en lo que se viene después, y lo mismo, para, como les decía, para los del laboral, y para el tema económico, también lo mismo, ganen el dinero, guárdenlo, salgan corriendo de ahí, porque se viene, algo que no está tan bueno, y, y conviene rescatarlo, la primera etapa, hasta estas tres cartas, es muy bueno, de acá para adelante, se les arruina lo que habían ganado, no lo reinviertan, este, y si les aumentan el sueldo, no exijan más de lo que les dan, o sea, eso es lo que hay acá, para las personas, que, que estén esperando alguna idea, que tiene que ver con, la iluminación espiritual, que yo siempre lo contesto también, o algún camino de mojamiento de vida, o demás, bueno, en este caso, también se trata un poco, de lo que vengo explicando, y nos habla, de guardemos, la frase sería, guardemos para nosotros, ¿no?, por esta carta, aquellas nuevas ganancias, aquellos nuevos conocimientos que tenemos, y que podemos compartir con los demás, guardémoslos, de la racionalización, y del riesgo, o sea, apartemos esto, guardemos, esa riqueza personal, que hemos obtenido, a través del crecimiento espiritual, de meditarlo con la cabeza, de volver a embarcarnos, de una manera, digamos, desarreglada, desacomodada, a buscar nuevas cosas, disfrutemos de esto, ese es el mensaje espiritual, y para, todas las personas que pretendan mejorar, en su estilo de vida, en su forma de entender el mundo, así que, Piedra Blanca, les agradezco mucho, haber compartido esto conmigo, pongan like, los que pueden, colaboren al Paypal, los que son del exterior, o al, o al gracias, o a todo eso que hay, ¿no?, en las redes, así que, muchas gracias, que tengan un excelente día. ¡Gracias!